Mi nombre es Emel Rodríguez Paniagua, soy el director ejecutivo de la Liga Comunal del Agua. Esta organización representa a 118 asadas que a su vez tienen alrededor de 15 mil abonados y le dan agua a 60 mil personas. ¿Qué me ha parecido el tema de tramitología en el diálogo regional? Bueno, que han habido buenas intenciones, buenos avances. Me gusta que las municipalidades estén asumiendo retos, que la IA se comprometa a ser más eficiente. Queda un aspecto por mejorar, que es cómo hacemos para que las asadas puedan otorgar las disponibilidades de agua en forma eficiente y rápida cuando no tienen capacidad de músculo de trabajo, de respuesta, porque no tienen ni condiciones adecuadas. Entonces creo que en diciembre ese es el reto, llevar propuestas para ver cómo las asadas pueden mejorar la tramitología de disponibilidad del agua.